Raquel Boyo acaba de recibir una gran noticia, que no sabemos cómo habrá calado dentro de su familia y que afecta de lleno a sus dos hijos, Alma Boyo y Manuel Cortés, y es que Aguasantas Vilches y Juan José Peña, respectivas exparejas de ambos, han anunciado que piensan casarse. La pareja, que se conoce desde los 12 años, por fin está a punto de cumplir su gran sueño de amor. Así, muchos están pendientes de la reacción de Raquel Boyo, que de momento ha optado por compartir una imagen con su nieta que habla por sí sola, mi cara bella, te amo, ha escrito junto a una imagen en la que puede verse a la diseñadora de lo más sonriente posando con la pequeña. Y es que sus nietas son, sin duda alguna, la gran alegría de su vida. Una familia que está a punto de crecer ante la inminente llegada del segundo hijo de Alma Boyo, un niño que se llamará Miguel, igual que su padre. Un nuevo San Valentín y esta vez, cargadito de amor. Aumentamos la familia, anunciaba justo el pasado 14 de febrero. Sin duda, una etapa cargada de felicidad y armonía para todo el clan, que ahora se topa con este nuevo bombazo. Ha sido la propia Aguasantas la que ha compartido el emotivo vídeo en el que puede verse cómo se declaran su amor a los cuatro vientos. Una publicación que ya acumula casi 3.000 me gusta y que se ha llenado de mensajes felicitando a la feliz pareja. Juntos por muchas etapas, han presumido orgullosos y emocionados. Una propuesta, que según han compartido, tuvo lugar de la forma más romántica y especial. Y es que la pedida tuvo lugar durante una escapada a un hotel burbuja con vistas a las estrellas, aunque no fue tan tradicional como cabría esperar ni mucho menos. Se arrodilló él, se lo pedí yo, explicaba Aguasantas. De ese modo, parece que ambos estaban muy de acuerdo con dar este paso, una forma de ponerle el broche de oro perfecto a sus tres años de relación, en los que no han podido ser más felices. Es más, después de que tanto Alma Boyo como Manuel Cortés concursasen en Supervivientes, ellos aparecían en otro reality. En Vaya Vacaciones, ambos aseguraban venir con muchas ganas de demostrar quiénes eran más allá de sus mediáticas relaciones con los Boyo. Gracias. 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 Gracias.